Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Este party empieza wea, duela como ella frontea, te puchea y se voltea, llámala y desnúdala Este party empieza wea, duela como ella frontea, te puchea y se voltea, llámala y desnúdala Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa No te damos tiempo mami, desnúdate, perréame, bailoteame No te damos tiempo mami, desnúdate, perréame, bailoteame Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va Si te veo en vuelta bailando sola, te me pego y que se va Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va Si te veo en vuelta bailando sola, te me pego y que se va No te me duermas, así que mete cojones, a la carete jueganse los maones Mujeres, tiren los panties pa' los zapatones que por ahí viene tu jefe Pachate el pal de polvorones, en este party no queremos mariquinos, no Este es el party de los caretones, la casa llena pa' los fogones Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va Si te veo en vuelta bailando sola, te me pego y que se va Yo no bromeo, yo no quedo en rodeo, yo le tiro y los dos rilas campeo No fronteo, ni quiero envideo, se cuestiona el rebudeo en un torreo Yo le sumo con acá, full of mimi, en la cintura calgo en anármeles Nunca chopa, atrapa, pa' for ready, bajándole visionar Decirme, baby, hacer que brego, hacer que se brega, sentir tu huevo La calle me llama, ya nada, me cojo miedo Siempre te dije, mami, que contigo soy a fuego Aunque esto es tarde, a mí como quiera me la juego Yo les tiro, yo no vacilo Si me cogen virao, les tiro Si me cogen moritao, les tiro Yo no vacilo, yo no vacilo Si me cogen virao, les tiro Si me cogen virao, les tiro